Cuentacuentos Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer Volverán las oscuras golondrinas En tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez, con el ala, sus cristales Jugando llamarán Pero aquellas que el vuelo refrenaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres Esas no volverán Volverán las tupidas madreselvas De tu jardín las tapias a escalar Y otra vez a la tarde, aún más hermosas Sus flores abrirán Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer como lágrimas del día Esas no volverán Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará Pero mudo y asorto y de rodillas Como se adora a Dios ante su altar Como yo te he querido Desengáñate Así no te querrán Volverán las oscuras golondrinas De Gustavo Adolfo Bécquer Si te ha gustado este vídeo Haz clic en me gusta, compártelo, déjame un comentario Y suscríbete a mi canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más No te lo pierdas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!